Creo que en los relatos fundacionales la mentira es muy importante o la exageración y que muchas veces una cosa que es mentira te ayuda mejor a explicar que una verdad y creo que Benidorm por esa iconicidad que tiene se podría explicar seguramente mejor con las leyendas. Es habitual que cuando una ciudad tiene éxito repentinamente se cree una historia para sí mismo, genere una historia que la justifica, que la ensalza. Lo que Pedro Zalagoza sí supo ver eran las inmensas posibilidades que tiene Benidorm. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y en estos ingredientes qué puedo hacer? Pues sal, plaza, comprensión y convivencia. ¡Tú, bien! Al final esa es la realidad de Benidorm, es decir, es por decirlo así una ficción de anticipación también porque la historia que él cuenta a las autoridades para construir la ciudad de Benidorm al final acaba haciéndose realidad.